G, hermano, te quiero, tío. Cuánto amor, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Este es el amigo mío, tío, desde el 2007, que hemos estado coincidiendo, tío. Es un amigo que tengo aquí en Málaga de toda la puta vida ya para mí, tío. ¿Qué soy, de Florencia? Sí, negro. Soné. Vense. Dale, Philly. No me beso, voy a dar sangre. Ahora toca la batalla de Lescone contra John Ander. No sé qué pasa, se llama Lescone. Hermano, con esa nariz, ¿cómo te pone? Lo siento, tío, si yo aquí soy feliz, en este plano no va a entrar su nariz. Lo va a tener que alejar. Lo siento si el John aquí en un momento te va a atredar. Y tú, quién sabes lo que va a pasar. Que ahora en un rato tu madre te va a llamar. Te va a preguntar, hijo, ¿qué tal? Y tú, pues nada, ven que el John como me acaba de follar. Es lo que hay, es lo que siento. En un momento yo te cuento, aquí me siento en el puto trono. Y estoy haciendo esto, tío, me emociono. Fijo cien por cien hasta la capa de ozono. No solamente hago esto y hay lo que se hace, es fluir. Intimidar al rival, ya te puedes ir. No sé qué va a pasar, joder, Escone. Estoy improvisando aquí, lanzándole estos pulpones. Un segundo. Dejándome los pulpones. Ya diez segundos. Estoy improvisando, no seré el campeón del mundo. Pero estoy haciendo un minuto aquí de puta madre. Manos arriba para que su milito sea lo amistable. Manos arriba, tío. Me cago en la puta, colega. Soren está ready. Verse, dale ahí. Una mano arriba, todo el mundo. Del primero al último, tío. Se lía o no se lía. Ya, 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 ya. Eh, eh, eh. Ah, ah. Mira, 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 te voy a destrozar porque soy el number one. Llega razón con eso de que me va a llamar mi mamá. Me va a decir que está traído en la batalla, compadre. Y le he dicho, estoy en la cárcel por pegarle a uno de Alicante. No verla, que suelto. Vengo rapeando, escucha la base y el tempo. Fluyendo como al aire. Cuando rapee, él, ponerle una tirita a la cámara y que no sea desagrabable. No. Ande, vete a chuparla. Yo vengo rapeando, hermano, y te gano hasta en parla. Ey, que tú no tienes suerte y no te pongas chulo, que aquí no está el arcano pa' defenderte. La gente se vuelve loca. Yo vengo rapeando, hermano, escucha tu derrota. Mírame, primo, yo hago hip-hop. Esos son agujeros de tu nariz o la cueva de Nerja. Dios mío. Joder, no lo entiendo. Vengo improvisando, escucha la base y el tiempo. No pasa nada, atento al detalle. Somos amigos y si no es por mí, dormirías en la puta calle. Hasta con un abrazo te la meto. Tengo el baño. Tengo colegas. Tengo colegas. Yo, tienes otro minuto, ¿ok? Cuando quieras. Soren. Verse. Dale ahí. Manos arriba, ¿ok? Ah, otra vez. Manos arriba, ¿ok? Madre mía, John, pero es mi colega. Pero te voy a dar una, primo. Cojo. Yo, yo te pongo las rodillas. Eso es mi cuchilla. Esto es lo que pasa si fusionas un hombre con una cerilla. Así lo hago, te destrozo. Vengo improvisando, hermano, ¿sabes? Eso es tu escozor. Uno, dos, probando. Te mando al tozo. ¿De verdad le has pagado dinero el peluquero por ese destrozo? No creo que sea verdad. Porque estoy rempeando, primo. Soy el number one. Un momento. Vengo a hacer el indio. No es el yonco. Es César del planeta de los simios. Yo tengo iniciativa. Lo mando con melodía a bailar los gorilas. Venga, malizón. Yo vengo improvisando, primo. Yo soy el cabrón. En la baja es impresionante. Así que hazle compañía llorando hacia Alicante. Y un segundo. A chuparle a los dos. Vengo improvisando. Mira, yo soy el cabrón. En serio es lo que pasa. Mira qué cara. La evolución humana no ha pasado por su casa. ¡Granco! ¿Ready? Ready, go. ¿Suere? Sí. ¡Persen! ¡Dale ahí! Eres un hipster. Es muy triste. Lleva cuidado, tío. Solo me cuentas chistes. Es el escone. Está aquí en el escenario. ¡Ey, vida! Soy el escone. Un puto mercenario. Y aunque se joder así, mueves los labios. No sabes lo que hacer. Yo me muevo todas botellas de larios. ¡Ah! Lo siento, tío. Es así. Tengo nivel. Ponte así. Y la Torre Eiffel. Está apuntando, tío. Te las escribes en el papel. Yo estoy improvisando ya con mucho más nivel. A mí me la pela, tío. Porque esto es cierto. Era así una vez. Tiene una nariz atada al cuerpo. Es lo que hay. Es lo que tiene. El John improvisando. Todo el rap está en los genes. Lo siento, tío. Si yo aquí te muestro el nivel. Yo no me bajo con navaja. Bájate tú con él. ¡Ey! Espérate que yo me los pulo todos. No necesito al arcano. Yo te voy yo solo. Lo siento, tío. Creo que tu rap es incoloro. Y por ese mismo motivo va a acabar en el inodoro. Así está joder la muerte del loro. Nunca mejor dicho tú. Cantas en un coro. Se lo has dicho a ellos, cabrón. Hoy es un secreto. El John improvisando ya dejándote como un palazo. En el suyo. ¡Tiempo! 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 ¡Ruido para los dos MCs! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ruido para los MCs! ¡Gracias por ver el video!